Hoy estamos viviendo un nuevo momento, un momento nuevo de la historia, un momento de la historia que exige que estemos pensando de forma autocrítica, que hagamos una revisión de lo que hemos logrado, que analicemos cuáles fueron nuestros errores, que analicemos cuáles fueron nuestros pendientes. Ahora es el momento de un recambio generacional, una renovación de nuestro proyecto político, que manteniendo nuestros principios, nuestros valores, vamos a seguir construyendo la unidad necesaria para nuestro país. En octubre de 2019 se pudo visibilizar toda una corriente de urgente necesidad de transformación de nuestro país, de las tíos con las políticas neoliberales, de las tíos con la traición, de las tíos con la bronca, de las tíos con el abuso de las familias ecuatorianas. Por eso es importante ese momento, que algunos le quieren borrar en la historia, pero jamás lo lograrán, porque octubre está presente en la sociedad ecuatoriana y octubre será presente en todo el siglo XXI. Quien no haya aprendido esa lección histórica, está condenado al olvido. Yo estoy orgulloso de mis raíces, yo estoy orgulloso de donde vengo, y nosotros vamos a representar orgullosamente al progresismo ecuatoriano, a la revolución ciudadana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!